Y yo he ido cada vez que pude. No me invites más a tus programas. Te digo lo que vos le dijiste a mí. ¿Dónde te voy a decir ingrato? Pues un poco fuerte, pero no me invites más. ¿Ok? Seguimos siendo amigos, te vamos a seguir promocionando el programa de radio, si tenés ganas, en este programa, con todo el cariño del mundo. Chiche, pues, seguís siendo un maestro para mí, ¿eh? Miguel, muchas gracias.